Bailar esta bachata es lo que me desata contigo ¿Por qué te portas a ser después de tanto tiempo? ¿Cómo es posible que no te acuerdes de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente me tiene tu agonía Por sacarme con poder comprender esas que me debías ¿De qué te va a definir si tu cuerpo no pierde? ¿De qué me vuelvo a sentir? Es acabarte siempre ¿Por qué no supos poder ver el fuego que me hizo en mi vida? ¿Por qué no supos poder ver el fuego que me hizo en mi vida? ¿Por qué no supos poder ver el fuego que me hizo en mi vida? ¿Por qué no supos poder ver el fuego que me hizo en mi vida? ¡Gracias!